Niña Cántame la sandunda Niña cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un lindo sol, ay mamá Cántame la sandunda No me llores no, no me llores no Porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Lucero de la mañana El rey de todos los soles Cántame la martiniana, ay mamá Que rompe los corazones No me llores no, no me llores no Porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cántame un lindo sol, ay mamá Música que no muere Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cántame un lindo sol, ay mamá Música que no muere No me llores no, no me llores no Porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero No guardes esas flores de blancas mariposas Ni mires esas frases que en ellas escribí No invoques el recuerdo de cosas tan hermosas Cuando ya tu cariño comprenda que perdí No aumentes la onda pena del alma que te adora Ni avives más el fuego de amor y de pasión Si es tu alma cual la nieve que el sol derrite y dora Si es duro cual la roca tu muerto corazón Si llegas por las tardes al viejo caserillo No mires te lo ruego las matas de esa flor Ya nunca más te acerques a orillas de aquel río Donde fuimos felices jurándonos amor Adiós mis perfumadas y blancas mariposas Adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir Les guardo mis suspiros en alas rafosas Vendrán a recordarte lo que me ven sufrir Para tener a una mujer Hay que sufrir, saber vivir, saber perder A una mujer se necesita no ofenderla A una mujer se necesita comprenderla Tuve un amor, hermosa flor Con su perfume se calmaba mi dolor Yo la quería intensamente pero un día La vi prendida en el pecho de otro amor Así es la vida, no hay que esperar Llega una sombra y luego se va Así es la vida, no hay que llorar Hay que reír, cantar y gozar Cuando un amor te venga a buscar Bríndale un beso porque se va Así es la vida, no hay que esperar Es un momento y nada más Así es la vida, no hay que esperar Llega una sombra y luego se va Llega una sombra y luego se va Así es la vida, no hay que llorar Hay que reír, cantar y gozar Cuando un amor te venga a buscar Bríndale un beso porque se va Así es la vida, no hay que esperar Es un momento y nada más Es un momento y nada más Rayando el sol te anunciaré mi despedida ¿Quién sabe adónde iré sin comprender por qué? Tal vez tu corazón conozca mi dolor Deja que imprima el penúltimo beso en ti Yo no sé, yo no sé por qué me marcharé Solo sé que por tu amor volveré junto a ti A besarte otra vez Quiéreme, quiéreme como te quiero a ti Bésame como te beso y espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia llorarás Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás Contigo viviré Contigo cantaré Rallando el sol marcharemos los dos Con Dios En una noche de luna La isla lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía porque lloraba Y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Yo no soy Naila para ti Naila Ni por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me partió Se me partió el corazón Naila para ti Naila para ti Vuelve Vuelve Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me partió Se me partió el corazón De la vida Se me partió Se me partió No me partió No me partió No me partió Se me partió Que me partió Se me partió No me partió Música Tú eres la linda Petrona, clavel de Tehuantepec Tú eres la linda Petrona, clavel de Tehuantepec Rosa de Castilla en rama y Petrona, cortada al amanecer Rosa de Castilla en rama y Petrona, cortada al amanecer Música En el jardín de la mora y Petrona se para un pájaro a ver En el jardín de la mora y Petrona se para un pájaro a ver Después de picar la flora y Petrona no quiso permanecer Después de picar la flora y Petrona no quiso permanecer Música Petronita de mi vida, Petronita mi adorada Petronita de mi vida, Petronita mi adorada No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada Música Juana dice, Juana digo, Juana traigo en mi memoria Cada vez que dicen Juana, parece que dicen Gloria Ay Juanita de mi vida, Juana de cabellos de oro Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro Música Siento el alma que se muere, mi corazón no palpita Es tan solo por Juanita, la que no sé si me quiere Ay Juanita de mi vida, Juana de cabellos de oro Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro Si en tu dulce sueño, Juana, escuchas mi triste arrullo Duerme, duerme y solo piensa que mi corazón es tuyo Ay Juanita de mi vida, Juana de cabellos de oro Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro Salina Cruz, tierra tropical, tierra bendita, bañada por el mar Hay en tus playas bosquejos de ilusión, los pescadores entonan tu canción La fresca brisa me viene a acariciar de la Tijuana su dulce bienestar La mar semeja a un espejo que retratando a la luna Como alegres lentejuelas que juegan sobre la espuma Tienes cantar de sirena, tienes mirar de la luna Eres mi tierra querida, la tierra bendita que me hace soñar Eres mi tierra querida, la tierra bendita que me hace soñar Tienes cantar de sirena, tienes mirar de la luna Eres mi tierra querida, la tierra bendita que me hace soñar Eres mi tierra querida, la tierra bendita que me hace soñar Dime quien eres Dios mío, que tanto me hace sufrir Y mi corazón marchito, por ti late sin cesar Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida Mi único amor, porque en ti veo que se alcanza La paz querida del corazón Si a tus oídos llegan mis ruegos Mitiga el fuego de mi pasión Quita la pena que me consume Dale el consuelo a mi corazón La paz querida del corazón Dame por Dios tu amor Y no hagas sufrir a mi corazón Que te adora fiel, con loca pasión No me hagas sufrir, tenme con pasión por Dios Tus trenzas causan despecho No por negras ni sedosas, sino porque son dichosas Cuando juegan por tu pecho Ay, Santunga, 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 mamá, por Dios Santunga, no seas ingrata Cielo de mi corazón, Santunga, no seas ingrata Cielo de mi corazón Eres un granito de oro Prendido en mi corazón, prendido en mi corazón Prendido en mi corazón Porque sabes que te adoro Te vales de mi corazón, te vales de la ocasión Ay, Santunga, Santunga, mamá, por Dios Santunga, no seas ingrata Cielo de mi corazón Ay, Santunga Cielo de mi corazón Si Dios me diera licencia Ay, mamá, por Dios De abrir esa sepultura Cielo de mi corazón Sacar a mis dos hermanos Ay, mamá, por Dios Máximo Ramón Ventura Cielo de mi corazón Ay, Santunga Que Santunga, valga mi Dios Santunga, tú eres Teguana Cielo de mi corazón Ay, Santunga La misma noche El mismo cielo La misma hora El mismo cielo poblado de estrellas Que luna tan bella La misma noche me hace palmitar La misma luna me hace recordar De aquella boca De aquella boca tan tierna, tan linda La misma noche la castigará Aunque yo pierda Le arranco el antifaz Con que cura su maldad Pero no importa Pero no importa Mañana vendrá La misma noche la misma noche La misma noche la castigará La misma noche la castigará Aunque yo pierda Le arranco el antifaz Con que cubre su maldad Con que cubre su maldad El mismo cielo La misma noche la extra No sé si el corazón peca y llorona en aras de un tierno amor. No sé si el corazón peca y llorona en aras de un tierno amor, por una linda teguana y llorona más hermosa que una flor. Por una linda teguana y llorona más hermosa que una flor. Ay de mi llorona, llorona tú eres mi chunca. Ay de mi llorona, llorona tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte a llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte a llorona, pero de olvidarte nunca. Ay de mi llorona, llorona tú eres mi chunca. Si porque te quiero quieres llorona, quieres que te quiera más. Si porque te quiero quieres llorona, quieres que te quiera más. Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más. Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más. Ay de mi llorona, llorona llévame al río. Ay de mi llorona, llorona llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, que ya me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, que ya me muero de frío. Tápame con tu rebozo. Las campanas claro dicen llorona, sus esquilas van golpeando. Las campanas claro dicen llorona, sus esquilas van golpeando. Si mueres muero contigo a llorona, si vives te sigo amando. Si mueres muero contigo a llorona, si vives te sigo amando. Si mueres muero contigo a llorona, si vives te sigo amando. Si mueres muero contigo a llorona, si mueres muero contigo a llorona, si vives te sigo amando. Si mueres muero contigo a llorona, si mueres muero contigo a llorona, si mueres muero contigo a llorona, si vives te sigo amando.